Este es el ritmo que te hace bailar, es el sabor musical que te hace gozar Romeritos, romeritos, romeritos del Huascarán Si, si, para ti Y desde Ayacucho, llega la voz, el sentimiento y el cariño, como siempre, Clarita Reymundo A escondidas tú me amarás, a escondidas yo te amaré Nadie lo quiere, nadie lo acepta, que yo te quiera a ti Nadie lo quiere, nadie lo acepta, que tú me quieras a mí, que tú me quieras a mí Entre las flores te conocí Para amarte solo a ti Así es la vida, es el destino, para amarnos así, mi amor Así es la vida, es el destino, a escondidas no más, a escondidas no más A escondidas no más, a escondidas te amaré, cariño mío, eso Ese amor prohibido, ya lo hemos dicho una y mil veces Es más rico que el consentido Ñam, 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 sí o no Nos marcharemos lejos de aquí Nos perderemos lejos de aquí Aunque suponga toda la gente, siempre contentos, mi amor Lejos, muy lejos de este mundo Amarnos hasta morir, amarnos hasta morir Pase, pase, pase lo que pase Nunca, nunca, nunca te dejaré Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá separarnos Pase, pase, pase lo que pase Nunca, nunca, nunca te dejaré Que si tú me amas como yo te amo Nunca nadie podrá separarnos Y ahora sí Nos vamos por Ayacucho La gente bonita de Rajaya Para que baile la familia Reybundo Silvestre Así, así Ahí está la linda madrina Felipa Reybundo y esposo Zapateadito, zapateadito, zapateadito Con Clarita Eso, ama, va a España Que siga, que siga la alegría Y vamos a brindar y a gozar Agustina y Eduardo Romero Arriba las botellas Adiós Adiós Gracias.